Un video grabado en el municipio de La Paz, Cesar, muestra el peligroso camino de la niñez y la juventud hacia la ley de Lampa. Las autoridades tienen un arduo trabajo frente a este caso. Un menor de 11 años en el municipio de La Paz ha sido víctima en repetidas oportunidades de intimidaciones por parte de otro joven de su misma edad, quien lo aborda con arma blanca para pedirle dinero, hecho que quedó registrado en un video grabado por uno de sus vecinos. Esta situación fue denunciada ante la Comisaría de Familia del municipio por parte de Blades Baena, madre de la víctima. Blades Baena asegura que tras exponer el caso ante la Comisaría de Familia, no ha recibido comunicación ni acompañamiento, lo que la madre solicita además del acompañamiento a su hijo es un seguimiento al caso del agresor, que al parecer afronta problemas intrafamiliares. Bueno, primero que todo me encuentro acá en el municipio de La Paz, Cesar, en el barrio 19 de Mayo. Mi hijo venía siendo amedrentado por otro niño de 11 años, que no lo podía creer que el niño saliera a hacer un mandado, porque él lo cogía, lo abrazaba, o sea, lo atacaba, pero él a mí no me decía nada. Y lo que se dio cuenta fue una joven, pero ella dice que ya nunca lo había podido grabar. Hasta ese día que lo traía a los niños, y ella comenzó a grabar. A mí no me decía nada. Inclusivo cuando pasó tampoco supe nada, sino como en la noche. Pero lo que ocurrió, eso fue como en la semana pasada, la semana que pasó. Bueno, mi hijo ahora no sale a jugar para la calle, muy poco. No, esto no sucede con mi hijo solo. Son varios niños que él ha atacado. Pero hay madres que no ponen denuncia ni nada. Cuando él atacó al niño, fuimos tres madres. Y de esas, ahí él atacó a un niño de tres añitos. La administración del municipio de La Paz, a través de la Secretaría de Gobierno, recibió información del caso y asumió el compromiso de brindar acompañamiento a las dos familias involucradas a través de la acción de diferentes instituciones, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es un niño extranjero. Ya eso está en manos de la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, Policía, Infancia y Adolescencia, el Instituto de Bienestar Familiar Colombiano. Yo estamos, la SIGIN detrás de las investigaciones. Estamos trabajando sobre ese tema. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.